No se puede dar a no Ni volver a la simpleza Que me quite la tristeza No hay nadie como tú Compartiéndome canciones Pero son más los errores Que ilusionas ¿Cómo salgo? Si me encanta este look ¿Cómo salgo? Si me encanta este look ¿Cómo salgo? 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 ¿Qué? ¿Cómo salgo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.